Más temprano que tarde, en algún momento esto tenía que suceder. Lo veíamos desde prácticamente el 2003, 2004, 2005 hacia adelante que el país no podía aguantar mucho más tiempo solamente con dos oferentes de televisión abierta. Yo estoy convencido, sigo plenamente convencido. Prueba de ello es que tanto mi padre como yo decidimos entrar a este sector, a esta licitación con total determinación porque estoy absolutamente convencido que hay televisión abierta para rato. Sin duda estamos viendo tiempos inéditos. Yo estoy convencido que los medios de comunicación se están transformando a una velocidad vertiginosa. Este nuevo entorno implica retos mayúsculos para todos los que participamos en la industria pero también son tiempos de oportunidades. En México teníamos dos televisoras, dos compañías de televisión abierta. Una que lleva tres generaciones haciendo televisión, la segunda que lleva dos generaciones haciendo televisión y nosotros, que si bien es cierto, somos los que estamos llegando en este momento creo que estaremos, insisto, a la altura y vamos a estar haciendo una aportación que espero la gente valore. Las audiencias son por lo mismo cada vez más inteligentes, cada vez más exigentes, cada vez más sofisticadas y entonces el margen de error se minimiza para quienes estamos en el negocio de la producción de contenidos. Entonces nos dimos a la tarea de construir una red de distribución y estaremos en las aproximadamente 60 principales ciudades del país que nos van a permitir a partir del lunes 17 de octubre a las 8 de la noche que puedan sintonizar nuestra señal más de 70 millones de personas por televisión abierta. Entonces podrás también tener acceso a la señal de imagen televisión a través de plataformas digitales. La gente tiene el control en la mano y yo lo que les pido es que nos den un botonazo de confianza porque estoy seguro que encontrarán en esta pantalla oportunidades para informarse y entretenerse de manera distinta. Y después de entender y valorar múltiples alternativas, llegamos a la conclusión de que imagen es un nombre que tiene la capacidad, en mi opinión, de transmitir muchas de esas cosas que estamos buscando construir en los próximos años en esta plataforma de televisión. Televisión abierta es un medio que debe ser por definición, es por definición y no podemos perderlo de vista, un medio masivo, es un medio, es un canal de distribución masiva y por lo tanto nosotros queremos producir contenidos para todos, contenidos digamos generales, contenidos generalistas, de tal suerte que creo que nuestra aportación en el área de noticias, por ejemplo, como lo hemos venido haciendo, creo que hemos venido desarrollando experiencia a lo largo de todos estos años por la incursión que hicimos en su tiempo en la radio en el 2003 o en el periodismo escrito a través de Excelsior en el 2006. También hemos aprendido a producir televisión en la parte de noticias con el lanzamiento de Cadena 3 en el 2006 también y esta pues es una base sólida para sentirnos cómodos y seguros que hacia adelante tenemos capacidades que espero nos permitan estar a la altura de esa expectativa. por lo que hace a ficción y entretenimiento también creo que hemos integrado y es quizá el activo mas valioso que hoy tenemos un equipo de talento que está produciendo historias innovadoras, está produciendo historias distintas y que también en su ejecución hay una innovación en cuanto a la iluminación, en cuanto a la forma en la que las veremos en pantalla. Como bien te digo, me parece que esta es una, digamos en su conjunto, será una aportación, vendrá a abonar para la audiencia pues contenidos frescos, contenidos innovadores, contenidos novedosos, nuevas historias, en la parte periodística noticiosa un ángulo distinto de ver las cosas, de ver las noticias y esto me parece que al final deja claro que el gran ganador será sin temor a equivocarme en la audiencia.